La vida es siempre, volverás He llegado el momento en que quieras volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo y no detengo Tos saberes de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la miras como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mí Y tu partida solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Pero no la acaricies como a ti te beso y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces